Aquí no les voy a ayudar mucho porque en el tema de electrónica y electricidad y eso soy malísimo, hasta cambiar los focos me da miedo, entonces esta es la parte motriz de un Formula 1 moderno, era un poco para platicarles por los que no sabían porque entendieran. De motor ya en, yo creo, a menos de que se sean categorías que ya son mínimas las categorías que usan, bueno, o sea, de carburador y todo, pero ya se saben, ya sabes la altura, ya saben, la gente ya, los mecánicos y todo son tan buenos que aunque sean de carburador llegas, ya saben la altura y ya saben la temperatura a la que están, bueno, entonces ya con la tanta experiencia que generalmente el motor, a menos de que falle, haces muy poca, haces muy pocos ajustes a tu motor. Y porque ya vienen probados, ¿no? Ya, como les digo, ya vienen todos probados en dinamómetro y generalmente para que un motor lo suban al coche es que ya saben que está perfecto y obviamente en la Formula 1 o en coches de Indy, donde hay tantos sensores y tanta tecnología y tantas cosas que cuando tú sientes algo, los ingenieros ya van mucho antes. De todos modos, pues les dices, es parte de cuando termina un entrenamiento, tú hablas con tu ingeniero de tu motor y si tienes alguna cosa, se lo dices, pues que sientes que a lo mejor tose o se cae tantito el motor en alguna curva y ellos van, regresan, checan sus gráficas y ven qué es lo que pasa. Hay una cosa que sí es muy importante y en la que sí trabajas, más que de reparar, es de preparación para la carrera. En Fórmula 1 hay dos cosas de lo que entiendo bien, que acaba de cambiar las reglas con esto nuevo del turbo y todo ese tema eléctrico. Es la cantidad de gasolina que pueden usar en la carrera y el flujo máximo por hora o por segundo, por X tiempo máximo que pueden usar los coches. Entonces, en lo que sí trabajan mucho los ingenieros es en ver cómo usar la mayor cantidad de potencia sin pasarse de ese límite. Cuando corría yo en Indy, ahorras gasolina es tratar de ver con cuánto ahorro más gasolina, porque si ahorras gasolina a veces puedes dar una vuelta extra, lo cual significa estar menos tiempo en los pits. A veces en vez de hacer tres o cuatro paradas, haces dos o tres paradas en los pits, lo cual es mucho tiempo. Entonces se trabaja mucho en ese análisis de ver qué conviene si andar más rápido en la pista, cuánto ahorras y haces una parada extra o viceversa. Entonces, aquí para explicarles, aquí en medio está el motor normal, que es un motor normal de combustión interna. Creo que ahorita son 1.6 litros en Fórmula 1, 6 cilindros, V6. Pero donde entra ahora el Tremox obviamente tiene su tanque de gasolina normal. Y esto es de lo que entiendo, que les digo que seguramente muchos de ustedes saben más que yo. Primero entra, tienes dos cargadores, que es el MGUH, que es la H por heat de calor, que trabaja y recoge energía de la temperatura del escape. Y está el MGUK, que es K por kinéctico, creo que se dice, ¿no? Kinecten la energía kinética, no sé cómo se dice, ¿no? Les digo, gracias. Este, que recoge la energía en las frenadas, ¿no? Por parte en las flechas, ¿no? Entonces, tienen estos dos recuperadores o creadores de energía, no sé cuál sea la palabra porque no se, la energía ni se transforma, ni se, digo, no se crean ni se destruyen, sino se transforman, ¿no? Entonces, estos dos transformadores de energía que se van a la batería, hay un límite que si no me lo sé y si me lo supiera, pues para mí son números que no le pongo la atención porque como no entiendo, no sé, pero sé que hay un límite de cuánto pueden ahorrar en la batería. Este, y después tienen el ERS, que es la computadora que trabaja en el, en cómo distribuir esa energía. Obviamente está aquí el turbo que tienes, pues la, está la turbina y el compresor, pues que eso es la parte de un turbo normal. Yo ahí, como les digo, esto sí es algo que nunca, nunca he trabajado y no conozco muy bien cómo funciona todo el tema de, de los coches, ¿cómo se dice? Este, ¿híbridos? Que es más o menos esto es, pues realmente la última generación y lo más moderno en coches híbridos. Pero yo estoy seguro que ahorita los ingenieros es algo a lo que dedican muchísimo tiempo, ¿no? Porque como tienen un límite de energía que pueden, primero guardar y después usar, y todo viene también en relación a cuando la cargan, ¿no? Entonces, pues entre, cuando hay una recta muy larga, pues cuando más temperatura se hace, porque es donde pasan a más, a más revoluciones. Esto sí, se los estoy platicando, como es una suposición mía, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero como no, pero les repito, como no he trabajado con esto, no, no sé mucho. Pero una recta muy larga es donde más temperatura se hace en los escapes. Y generalmente, después de una recta muy larga, viene una frenada muy dura, que es donde, donde entra esto, ¿no? Entonces, después, ¿cómo usan, cómo usan esa energía alrededor de la vuelta? Es lo mismo, como les decía hace rato. El motor, ¿dónde hacen más diferencia? Pues cuando viene la recta más larga y al principio, pero lo que es importante es poder usar esa, esa, esa potencia, ya sea del motor de combustión interna o la, o la energía eléctrica, que aguante la tracción de la, que las llantas aguanten esa tracción. Entonces, yo estoy seguro que es, ahorita, el tiempo que le dedican los ingenieros, eso debe de ser impresionante, porque aparte después viene, si ven en las carreras de Fórmula 1, los que les guste, si ven desde la primera vuelta, la segunda vuelta, vuelta más rápida de no sé qué, y la vuelta siguiente, vuelta más rápida. Y cada vuelta hay, este, las vueltas son más rápidas, de repente, de repente hay un ratito que ya no, porque las llantas ya están usadas. Luego les vuelven a poner llantas nuevas, como no cargan gasolina, el coche cada vez está más ligero, y ahí viene un balance entre el peso, al principio tienes llantas nuevas, pero el coche está más pesado, durante dos o tres vueltas tus llantas están muy bien, y después, lo que ganas de peso en la Fórmula 1, ya generalmente en la mayoría de las pistas, el coche se degradan más las llantas. Cuando les ponen llantas nuevas, de repente bajan dos segundos de trancazo, y después dos segundos más, y generalmente al final de la carrera es cuando son más rápidos por lo mismo. Entonces, es donde también entra, debe entrar mucho esa ciencia de cómo pueden usar esa energía, de llantas nuevas a llantas usadas, debe ser, pues...